Hola, en el anterior vídeo vimos la primera parte de los derechos que la normativa reconoce para garantizar la disposición y el control sobre nuestros datos personales. En este vídeo analizaremos el resto de los derechos. Derecho de supresión y derecho al olvido. Derecho a la limitación del tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. También hablaremos sobre las condiciones generales que se deben garantizar para que se puedan ejercer estos derechos de una manera sencilla y, como siempre, concluiremos el vídeo con unas ideas clave. ¿Empezamos? Derecho de supresión y derecho al olvido. Tenemos derecho a que se supriman nuestros datos cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Si los datos se han recabado de manera ilícita. Si se ha retirado el consentimiento que justificaba su tratamiento. Si los datos ya no son necesarios para la finalidad para la que se recabaron. Por ejemplo, si se recogieron para la suscripción a un boletín de noticias que ya no se envía. Si existe una norma que obliga a la supresión de los datos. Este es el caso de las imágenes de una cámara de videovigilancia que deben ser borradas en el plazo de un mes. Si tras ejercitar nuestro derecho de oposición no existen motivos para no acceder a dicha oposición. Sin embargo, no siempre tenemos derecho a que se supriman nuestros datos. La normativa contempla algunos casos en los que la supresión no procede. Son los siguientes. Si el tratamiento es necesario para ejercer el derecho de libertad de expresión e información. Pensemos, por ejemplo, en una investigación periodística sobre un caso de corrupción. Si el tratamiento se realiza para cumplir una obligación legal o en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Este es un caso habitual en la administración. No procede, pongamos por caso, la supresión de los datos que Hacienda dispone sobre nuestras actividades económicas. Si el tratamiento se realiza por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública. Por ejemplo, el registro de las personas afectadas por una enfermedad infecciosa que puede afectar al resto de la población. Si la supresión de los datos obstaculizase el éxito de una investigación científica, histórica o estadística, habría que ponderar la pertinencia de la supresión, cuando los datos se deben conservar de cara a posibles reclamaciones. Una modalidad especial del derecho de supresión es el denominado derecho al olvido. Es el derecho a solicitar que los enlaces a nuestros datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada con nuestro nombre. Derecho a la limitación del tratamiento. Este derecho se aplica fundamentalmente mientras se dirimen otros derechos. Consiste en que quien sea responsable del tratamiento debe conservar los datos pero no utilizarlos, salvo que la persona titular lo consienta o en otros supuestos excepcionales. ¿En qué casos podemos ejercer este derecho de limitación del tratamiento? Mientras se tramita una rectificación de los datos. Mientras se tramita el derecho de oposición en los supuestos en que hay que ponderar. Cuando nuestros datos han sido tratados de forma ilícita y hemos solicitado una limitación de los datos en vez de la supresión. Cuando ya no se necesiten los datos para los fines del tratamiento, pero sí los necesitemos para reclamaciones. Derecho a la portabilidad de los datos. Este derecho es muy común, por ejemplo, en los cambios de operadores de telefonía móvil. Es el derecho a recibir los datos facilitados a una persona o entidad responsable y transmitirlos a otra. Este derecho sólo se aplica a los tratamientos que se efectúen por medios automatizados y estén basados en un contrato o en el consentimiento. Es muy raro que se aplique en la administración. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tenemos derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control independiente. En Navarra, esa autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos. Condiciones generales al ejercicio de derechos. Además de los deberes que implica cada derecho, la normativa exige que quien actúe como responsable facilite el ejercicio de todos los derechos y para ello impone ciertas condiciones generales. Estas condiciones son… que la información se proporcione de forma concisa, transparente, inteligible y en un lenguaje claro y sencillo. Además debe ser de fácil acceso. Que las solicitudes de ejercicio de derechos se tramiten en un plazo máximo de un mes, prorrogable a otros dos, desde la recepción de la solicitud. Que el ejercicio de los derechos sea gratuito. La normativa especifica también algunas limitaciones al ejercicio de estos derechos cuando las solicitudes son claramente infundadas o excesivas o, excepcionalmente, por razones de seguridad del Estado, defensa, etc. Ideas clave. Como siempre, vamos a repasar todo lo aprendido con unas ideas clave. El derecho de supresión permite instar a la eliminación de aquellos datos que ya no resultan necesarios, oportunos o sean recabado y utilizado de manera ilícita. El derecho a la limitación garantiza la eficacia del resto de derechos e impone una limitación de uso a quien actúa como responsable mientras se dirimen otros derechos o en situaciones temporales. El derecho a la portabilidad permite obtener datos facilitados a una persona o entidad responsable y transmitirlos a otra. Quien sea responsable del tratamiento debe facilitar el ejercicio de los derechos de las personas. Y en el caso de que la persona afectada no considere satisfecho sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control Independiente. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.